¡Aguenei, guapísimo mío! ¿Qué tal? ¿Sorpresa? Pues nada, que quería mandarte un beso enorme. Decirte que eres increíble, que tienes una voz de otro planeta, que sabes que soy muy fan tuya, que te quiero muchísimo, que lo que hemos vivido ha sido increíble y que te deseo toda la suerte del mundo, aunque no la vas a necesitar, porque una persona con tantísimo talento como tienes tú no necesita suerte en absoluto, porque vamos, eres una estrella y es que brillas. Tienes un single que es increíble, no podía ser de otra forma y que te deseo lo mejor, que vale un imperio guapísimo mío. Te quiero muchísimo.